Estas vacaciones tuvieron que haberse pagado entre la última semana de octubre y la primera semana de noviembre y miren en qué momento llevamos y no se ha pagado. Además está acumulado también, hay muchos compañeros que no se les han pagado las vacaciones administrativas y se tuvieron que haberse pagado en el transcurso del año. Entonces nosotros hemos trabajado disciplinadamente todo el 2017 y hemos trabajado más de los 200 días de clase, hemos puesto incluso dinero para sostener las instituciones y no es posible que llegamos a este momento y no haya pagos de vacaciones.